Te traigo un poco haciendo un paralelismo a lo que sucede hoy, porque sobre todo en esta última generación o estas últimas dos generaciones, cuando uno pide ejemplos de equipos independientes, se marca el equipo del 94 con Brindisi, el equipo del 2002 con el Tolo y el equipo del 2017 con Ariel Holland. Pero paradójicamente, los tres equipos se desarmaron. No pasaron seis, ocho meses que los tres equipos se desarmaron. ¿Por qué crees que pasan estas cosas en el fútbol? ¿Por qué crees que le pasa esto a un equipo como independiente? ¿Y por qué crees que no se pueden retener futbolistas en el fútbol argentino que hacen la diferencia? A ver, el del 94 y el del 2002 fue totalmente diferente a lo que fue el del 2017. 2017 se vendió, barco se vendió, tabláfico se vendió, fue otro el motivo. No se desarmó por necesidad. Yo me acuerdo que el del 2012 se desarmó porque muchos vinimos a préstamo un año, seis meses. Entonces era evidente que eso iba a suceder, porque fue algo que en ese momento como que se iba tapando agujeros. Y ahora por lo que yo veo, por lo que yo escucho o hablo con gente de allegada, es otro el mundo. Es otro las necesidades, es otro la urbanización. Yo el otro día fui al predio y nada que ver a lo que me había ido yo, todo fue creciendo. ¿No habías vuelto nunca al predio? Perdón que te interrumpa. ¿No habías vuelto nunca desde tu partida hasta el otro día que fuiste a ver la reserva contra Boca, si no me equivoco? Sí, no, no había vuelto nunca. Y no pasó tanto tiempo, ¿eh? No, no, pero fue en circunstancias. Sí había ido, sí había ido, pero no había tenido la posibilidad. Tampoco entré a ver cómo quedó el vestuario. Entonces son cosas que fueron creciendo, a ver. Y eso marca que hay otros intereses o el club ha cambiado en ese sentido. Por eso te marco la diferencia de lo que fue en el 2012 y en el 2017. Fueron ventas, porque un equipo que jugaba de esa manera, con los jugadores que tenía, era difícil retenerlo. Y sucede, sucede en los equipos así gratis, que vienen y te llevan uno o dos. Y eso es, a ver, para mí es importante. La gente tiene que estar contenta de que vengan a buscar a piezas que han marcado la diferencia en su momento. Y no se vendieron baratos, se vendieron bien. Entonces eso para mí es desvalorable. Después lo que se haga o lo que se deje hacer ya pasa a otro tema. Pero sí, en ese sentido, no tuvo nada que ver con el 2002. El 2002 se desarmó por un tema que era evidente que se iba a desarmar. Porque la mayoría de los jugadores estábamos a préstamo. Y ahora de este equipo, tenés la chance de mirar mucho fútbol. Justamente ahora estás desde un lugar de análisis. ¿Cómo lo ves? Digo, justamente después de lo que fue la salida de jugadores importantes, el último Emanuel Cigliotti, un poquito antes Maximiliano Mesa. ¿Cómo ves a este independiente en este momento en el que está? Bueno, tratando de reencontrarse, si se quiere, con su mejor versión. Sí, sí, creo que de a poco va buscando el formato o la forma de jugar. Dejó de ser un equipo vertical como era en sus comienzos. Los equipos de Ariel, vertical, con mucha intensidad. A ser un equipo de un poco más de tendencia, un poco más de organización. No quiere decir que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores picantes, como Cecilio Domínguez, como Benítez, ahora Piscini, Menéndez. Tiene jugadores que pueden llegar a desequilibrar. Pero antes llegaban en dos pases y ahora el medio por ahí es un poco más de transición en ese sentido de tener tres o cuatro pases más para poder ir. Pero cuando se ponga bien, va a ser importante porque es un jugador que, estando bien, se puede generar muchas opciones también. Entonces, mientras tanto, se va con eso y se trata de complementar con, al no tener nueva diaria, con gente de cambio de ritmo para que esas jornales, esos pases que suelen darse, puedan tener la oportunidad de crear situaciones. Ahora, Rolfi, ¿sabes qué hace? Chocó.